Música Vimos un vídeo donde igual decía que eran los numerales y que eran los indefinidos, ¿cierto? También vamos a ir recordando que hablamos de los numerales que se separan, que se dividen en dos. Los ordinales y los cardinales. Los ordinales son los que se refieren a un orden. ¿Quién está primero? ¿Quién está segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? Y los cardinales nombran los números que vemos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Se acuerdan de las láminas que les enseñé? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, todo eso. Y los indefinidos no nos pueden dar una cantidad. Josía, cierra el micro, por favor. Por favor. Gracias. No nos pueden dar una cantidad definida. No podríamos decir, hay cinco estrellas en el firmamento. No. Porque es una cantidad demasiado extensa. Entonces, podríamos decir, hay muchísimas. ¿Cuántos animales hay en el mundo? No lo sabemos. ¿Verdad? Entonces, para todo eso, son los numerales indefinidos. ¿Cierto? Bueno. Entonces, nosotros, para continuar con nuestra tarea, para continuar con nuestros ejercicios de los numerales indefinidos, que son recontra súper archifáciles, vamos a trabajar en nuestro libro de comunicación. 4. Todos con el libro de comunicación. Y nos vamos a ir a la página 74. 7, 4. Muy bien, Pedrito. Página 74. Página 74. Aquí. Muy bien. Nadie habla. Excelente. Felicitaciones cuarto grado, porque la mayoría llegó temprano. Yo abrí el grupo, la sesión, cinco minutos antes, y ya habían tres niños. Excelente. Esos niños van a tener premios, creo yo, ¿ah? Unas buenas notas por estar tan puntuales. Y sobre todo, que ahorita, ustedes, el mejor salón que sabe comportarse cuando estamos con las clases. Muy bien. ¿Me puede leer el título? Alejandro Cárdenas. Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro. Perfecto. Ya. Mi amor, ¿puedes leer qué dice en el 1? Primero el título. ¿Qué dice? Título. Página 74, hijo. Los numerales y los indefinidos. Ya. 1. ¿Recuerda los siguientes datos del protagonista de Perdido en el tiempo de los piratas y completa la ficha? Muy bien. Escuchen, chicos. ¿Se acuerdan que nosotros leímos el libro, o parte del libro, que se llamaba Perdido en el tiempo de los piratas? Leímos, y el autor era Hernán Garridoleca, y que nos hablaba de la fortaleza del Real Felipe, ¿verdad? Nos hablaba, ya lo sabemos, y que eran unas ideas que el autor Hernán Garridoleca escribía en su libro. Ahora, ¿qué edad? Quien me responde, levanta la mano. El que responde sin que yo le dé permiso, pierde. ¿Qué edad tenía Hernán Garridoleca en esa época que escribió su libro? O sea, no es que escribió de niñito, sino que en el momento que estaba escribiendo ese libro, ¿cómo se representaba él? ¿Con qué edad se representaba? A ver, Josías. La edad que tenía Hernán Garridoleca en la fortaleza del Real Felipe era que tenía siete años. Siete años, muy bien. ¿Cierra? Muy bien. Ahora, otra pregunta, preguntona. Quiero escuchar, a ver, a Kiara. ¿En qué grado estaba en el momento que estaba escribiendo? O sea, ¿cómo se identificaba? ¿En qué momento? A ver, ¿en qué grado? ¿En qué grado dice que estaba? A ver, Kiara. ¿Qué? Mi segundo grado, segundo grado. Segundo grado a mí. ¿Kiara era? ¿Kiara fue la que me contestó? ¿Kiara? No, Mi, ¿qué era? Dijo cuarto grado. Ya. Estaba en segundo grado. ¿Ya? En segundo grado. Muy bien. Él iba... Escriban, ¿ah? Están escribiendo. ¿Sí? Están escribiendo, ¿verdad? Edad, siete años. Edad, siete años. Grado de estudios. Segundo grado. Acá abajo dice algo que algunos no conocen, pero les voy a decir que cuando uno va a la Iglesia Católica lo hacen. Sacramento realizado. ¿Qué hizo? Ahí decía algo que en la Iglesia Católica hacen. Practican mucho. Los niños, sobre todo, lo hacen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué? La primera compañía. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Sí, lo sé. Sí, mí, creo que es su sobrina. Eso puede ser cuando estamos haciendo una pregunta. Primera comunión. Escriban. Primera comunión. A esa niña le voy a poner buena nota. Sí, yo ya lo había escrito ya. Ya, hijito, ya. A ver. ¿Quién sabe esto? ¿Época en que sucede esa historia? Ojolete. A ver, ¿quién sabe? Yo sé. A ver, Miguel. Algún momento de 1967. Ajá, muy bien. Ahí estaba, ¿verdad? En algo. Y créeme. Ahora dígame. Ah, yo no sabí, pues, eliel. Dígame una cosa. Dígame una cosa. Mis, mis, estaba en el libro. Sí, ya sé, ya sé. Pero hay algunos que no están atentos. Ya, una cosa. Escuchen. Siete. ¿Será un numeral o será uno indefinido? Siete. A ver, me responde. Eliel. Eliel, perdón. Eliel. Numeral. Numeral. Ya, muy bien. Ahora, Camila, Camilita, Camilita, responde. Segundo, segundo, ¿qué será? ¿Un numeral ordinal o un numeral cardinal? ¿Qué? Ordinal. Ordenal. Ordinal. Muy bien, Camila. Un numeral ordinal. Sí. A ver, me va a responder otro niño. A ver. Juan Pedro Juan Pedro Primera, ¿qué será? ¿Ordinal o cardinal? Juan Pedro ¿Cardinal? Primera Primera, segunda, tercera Ordinal Ordinal, orden De orden Ordinal, ¿ya? Y algún momento ¿Me puede responder Leonardo? ¿Qué será Leonardo? ¿Qué será Leonardo? ¿Qué será Primera? Ordinal Leonardo Ahora tú mi amor En algún momento ¿Qué será? Numeral, cardinal ¿O indefinido? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sigo esperando Leonardo ¿Estás por ahí? Manifiestate Lidia Tú a ver Pidia Numeral Ah, a ver Leonardo No es numeral Es un Inde Sí 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 Ni No Un indefinido Un indefinido Muy bien Josías Quiero que me respondas algo ¿Qué puedo decir eso? Josías Quiero que me respondas algo Dime ¿Cuál sería para ti El concepto de un determinante El concepto de un determinante indefinido? El concepto de los determinantes indefinidos son aquellos que no te expresa la cantidad exacta de algo que no se puede contar Ya, que no podemos contar, ¿verdad? Que no podemos decir hay tantos, ¿verdad? Muy bien, Josías Que no podemos contar o que no sabemos ¿Qué? Que no podemos contar o que ¿O qué? O que no sabemos Bueno, muy bien Muy bien Excelente, Josías Muy bien Ahora ¿Qué hice hoy? Un ratito Un ratito Miguel ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué, Miguelito? Te estoy escuchando ¿Cuál es primera comunión? Ya, un ratito Ahorita lo repito, ¿ya? Ahorita lo repito ¿Primera comunión es orden o cantidades? Siete años A ver Orden es segundo grado y primera comunión ¿Ya? Cantidades exactas Siete años Cantidades imprecisas Algún momento ¿Verdad? ¿Estamos ahí? Mis En cantidades exactas Debe ser Siete años Segundo grado No Segundo Segundo es orden Son números Son numerales ordinales Que señalan un orden Ya Terminamos entonces De Esa primera Capricidades exactas ¿Qué es lo que no quiere decir? Se está poniendo el video El otro De que tiene El teléfono Listo Ahora escuchen Numerales Escuchen Numerales Hay un cartelito que dice Expresa cantidad Un orden ¿Verdad? Hay dos cuadraditos Pequeños Esas son las Cuantas veces se divide Los números Los numerales En cardinales Escriban Cardinales Escriban Cardinales Miguelito escribe Cardinales Al costadito de cardinales Ponen Expresan cantidad Cardinales Al costadito ponen Expresan cantidad Expresan cantidad Debajito de cardinales Ponemos Ordinales Debajito de cardinales Ponemos Ordinales Ya estamos completando El libro Ordinales Ordinales Al costadito de ordinales Vamos a poner Expresan Orden Expresan Orden Expresan Orden ¿Sí? Listo Ahora los voy a Porque quiero Escucharlos A uno Sobre todo A ver Voy a escuchar A Libia Libia Abre tu micrófono Por favor Ya Libia Abre tu micrófono ¿Puedes? 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 ¿Puedes o no puedes? ¿No puedes? ¿Puedes? 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 ¿Puedes, Libia? Libia, ¿puedes? Dime sí o no ¿Sí? ¿O no? Muy bien Libia Quiero que leas El número dos ¿Sí? Muy bien, Libia Un concurso de pintura Eso quiero que leas Porque estoy viendo Cómo leen los niños También estoy calificando Ya vamos, Libia Mis, pero faltan definidos ¿Y yo puedo leer? Sí No, Libia Libia va a leer No te escucho, Libia No se escucha Bienvenidos a la ceremonia de premiación Del cuarto curso No, del cuarto Del cuarto Nada más Del cuarto Organizado Continúa Concurso de pintura Organizado por la municipalidad Hoy contamos con cerca de 90 asistentes Como ustedes saben Este concurso se realiza cada año Y reúne a muchos estudiantes de nuestro distrito En esta oportunidad La medalla de primer puesto Se otorga al niño Luis García Aplausos para él Muy bien Listo Quiero escuchar a Abigail Con el mismo texto Abigail González ¿Ya? Abigail ¿Abi? Mi no la escuchaba Puedes leer Puedes leer por favor Página 74 Abigail Concurso de pintura En la parte de abajo ¿Puedes leer hijita? Un concurso Concurso de pintura Bienvenidos a la ceremonia de premiación del cuarto concurso de pintura organizado por la municipalidad Hoy contamos con cerca de ¿De? ¿Con cerca de qué? De 90 asistentes Como ustedes saben Este concurso se realiza cada año Y reúne a muchos estudiantes De nuestro distrito En esta oportunidad La medalla Al primer puesto Se otorga al niño Luis García Aplausos para él Aplausos para él Muy bien Muy bien chicos En la parte de abajito Hay unas rayitas Que dicen ¿Cuántos ordinales hemos encontrado? ¿Cuántos cardinales y cuántos? Ah no, perdón, 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 perdón Me confundí Una rayita así derechita A todos los ordinales ¿Cómo son ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto Si queremos lo podemos poner por ejemplo de azul Así ¿Dónde hemos encontrado Un ordinal, por favor? Yo oye, encontré dos ordinales y un cardinal Josías, tú vuelves a hablar, hijito Y voy a cerrarte completamente el micro Para no darte oportunidad No te lo voy a dar Yo sé que tú me entiendes muy bien Mis ¿En qué parte? El y él El y él, por favor Rayita así Derecha Puede ser de color azul A los ordinales Tenemos Cuarto Es un ordinal Y sigo buscando Sigo buscando Primer Es otro ordinal Lo subrayamos Ahora Los cardinales Los cardinales vamos a hacer así Rayita 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 Y lo podemos hacer con color verde Un cardinal que hemos encontrado Yo pensaba preguntarles a ustedes Pero ahora no voy a poder hacerlo Porque no han respetado Ahora El orden Tenemos Yo lo voy a decir Un cardinal es Noventa Noventa Rayita Espacio Rayita Espacio Rayita Espacio De color verde puede ser Y un indefinido Un indefinido Que ya ustedes seguramente lo saben Un indefinido Lo vamos a poner así como onditas de color rojo Como onditas Así 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 A ver Muchos 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 Listo Ahora chicos Me prometen Me prometen No hablar Mientras yo estoy hablando Y cuando yo les doy el permiso Solamente ahí van a hablar Me prometen Digan Pónganme la manito así Para poderles abrir los micros Me prometen Porque lo han estado haciendo perfectamente Muy bien Josías Ya ve Yo sé que tú entiendes Muy bien Eliel Muy bien Y todos los demás Me prometen ¿Verdad? Ya Voy a darles el pase A mí me encanta Pedro Cierra el micro Esto Me encanta poder Conversar con ustedes Pero si todos hablan No nos vamos a entender nunca Eliel Cierra tu micro Bien Vamos a hacer Esto El número 3 Que es de matemática Ya Observe la figura El que sepa El que sepa Hace así Rapidito Y yo Le doy el pase Dice ¿Qué figura No pertenece A la secuencia En cada caso? En la primera Que es la celestita Pedro Ya lo hiciste tú A ver Pedro ¿Cuál será? Yo solo he hecho La primera Que es La B ¿La qué? ¿La qué? La D La D La D ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve de burro? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ve de dedo? Ah Oh 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 Fíjese bien Fíjese bien A ver ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eliel tú dijiste? Sí mis Yo sé cuál A ver En la primera Es la segunda En la segunda Muy bien Pongan Segunda figura Vayan fijándose En la otra Segunda figura Segunda figura Ya Ahora En la de verdecito Listo 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 ¿Cuál será La que es Diferente? ¿Cuál Es La que no No pertenece A la secuencia? Fíjense Fíjense Ya A ver Josías Dime ¿Pueden ser Que O sea Cartel 2 Josías Estoy preguntando A Josías Los demás Yo sé Yo sé Josías No hablen Solo Josías Estoy esperando Mis deberías Mis deberías Mis Es la tercera Porque todos Tienen cuatro lados Solo que son Formas diferentes Pero todos Pero la mayoría Tienen cuatro lados Y la tercera Porque el triángulo Tiene tres lados Claro Solamente A ver La tercera Porque la tercera Tiene tres lados Muy bien Y las demás Tienen todas Son diferentes figuras Pero tienen cuatro lados Muy bien Josías Muy bien Cierra tu micro No hable Nadie Todavía ¿Sí? Bien Vamos a ir a esa parte Que dice Ciencia y tecnología Y estamos terminando Ya Nuestro Nuestra clase de numerales Indefinidos Súper fácil Es súper fácil A ver Subraya los indefinidos Quiero que lean Ustedes con sus ojitos Con esos ojitos Preciosos Que les ha regalado El señor Léanlo Y luego Camila Me da Dos indefinidos Que haya encontrado Y luego también Leonardo Me da Otros Dos Indefinidos Listo Lean los demás Con los ojitos No con la boquita Solo con los ojitos Vamos chicos Vamos Yo cuento hasta diez Y ya hemos leído Diez Camila Dame dos indefinidos Que haya en este texto Vamos Camila Camila Quiroz Llamando a Camila Quiroz Llamando a Camila Quiroz Vamos Ya Camila Te pierdes tu nota Camilita Vamos Camila Muy bien Listo Vamos Dos indefinidos Camila Listo 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 A ver Vamos Camila Un indefinido Es que no te da Una cantidad exacta Recuerda eso ¿Qué te parece si mientras estás mirando Le doy pase a Leonardo ¿Está bien? A ver ¿Ya lo pudiste hacer? ¿Ya? Dime Sí, pero es una oración No, no, no Solamente una palabra Un indefinido Podemos No Podemos no te das noción de cantidad Es de poder Es un verbo Ya, vamos a darte Sigue mirando Sigue mirando Sigue mirando Leyendo Trata de investigar Algunas ¿Ya? Por favor Por favor Quiero escuchar a Leonardo Es que estamos en pasos En evaluación Y si ustedes responden Le quitan la nota A los niños que van a responder A ver A ver Leonardo Dime dos indefinidos Que hayas encontrado En ese texto Vamos Leonardo Leonardo Me inscribo Buscando Ah, estás buscando A ver Uy Uf, uf ¿Listo? A ver ¿Quién encontró? ¿Quién encontró? ¿Quién de los dos encontró? Leyendo Leyendo A ver Camila Ya Camila Sin mirar a nadie Solo tú Camilita Camila No me acuerdo Se me va y se me viene Se me va y se me viene Escucha mi amor Escucha Un indefinido Es una palabrita Que no te da Una cantidad Exacta Por ejemplo Yo te dije De las estrellas Muchas estrellas Algunos perros Mis Yo tengo A ver Miguel Miguel Voy a escucharlo Miguel Algunas plantas Muy bien Algunas Muy bien Miguel Mis Necesito Necesito Dos Dos Miguelito Milla No ¿Qué más Miguel? Miguel Otra Ya te lo dije Hojas Ya te lo dije Hojas No Algunas Está muy bien ¿Cuántas? ¿Cuántas plantas? Algunas Muy bien A ver Camila Restituyete Vamos Camila ¿Cuántas? Mis Usted ya lo dijo Yo ya lo dije A ver Leonardo ¿Estás? Vamos Leonardo Gánate tu nota Estas plantas Otras Otras No Acá no hay estas plantas ¿Dónde están estas plantas? Mis A ver Camila De repente no sabe leer ¿Muchos espacios? Muchos Muchos ¿Cuántos espacios? Muchos A ver este Leonardo Vamos Leonardo Vamos hijito Hay dos todavía que te faltan Dime otra palabra Ya te lo dije Nada Otro que sepa A ver Quiero escuchar a Misael Misael Vamos Misael Vamos Misael levantó la mano Creo A ver Hay dos que faltan Vamos vamos Misael Otras y cualquier Muy bien Misael Otras hierbas Por eso ya le decía Yo les estoy diciendo ya Otras ¿Cuántas hierbas? Otras Otras No estamos diciendo una cantidad exacta Y cualquier lugar ¿Cuál lugar? Cualquiera Cualquiera Muy bien Misael Muy bien Misael Tiene nota Excelente Excelente Subrayen eso Algunas Otras Cualquier Muchos Cerramos eso ¿Ya? ¿Ya? A ver Alguien que quiera Ganarse un premio mayor Una estrella estrellada De las muchas que hay en el primer De la cuatro Te olvidaste Nadie ¿Nadie? Ajá ¿Nadie? ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Cualquier lugar Sin que nadie No No, no, no Nadie es ninguno Cero Nadie es cero No representa un indefinido Gracias por tu intervención Pedrito Porque Estás observando y estás leyendo Eso es bueno A ver Una estrella estrellada Estás plantas y muchos espacios Sí, Leonardo Escuchen Ahora Escuchen Escribe una oración Más Que pueda formar Parte del texto anterior Emplea por lo menos Dos Indefinidos Dos indefinidos En esa oración A ver ¿Quién es el campeón hoy día? El primer puesto Lo voy a poner acá Una Escuchen Una copa Y voy a poner Primer puesto Al niño que ha hecho esa oración Escríbanla A la Gua A la Tru Millo Algunas plantas Parecen trébol Cualquier oración Cualquier oración Que tenga que ver Con el texto O sea Se refiere a plantas Árboles Espacios Etcétera Ya Ahora en silencio Medio minuto Para que escriban Y el que ya lo hizo Me pone así Y yo le doy pase Y poco espacio Para plantar Traten de hacerlo Ustedes solos No estén preguntando A la mamita Ni al papito Ni al hermano mayor Ni a la hermana menor Ni a nadie Ustedes solitos Porque ustedes tienen Una cabeza Y un cerebro Acá dentro Que Dios nos ha dado A cada uno Y tenemos que desarrollarnos Piensen Piensen Se está levantando la mano Ah ya Con Pedro Muy bien Con Pedro A ver Dime Con Pedro Algunas plantas Se parecen A un trébol Pero por lo menos Dos Indefinidos Dos Algunas plantas Pero con Muchas plantas Ni estoy levantando La mano ¿Quién? Livia A ver Livia En los bosques Hay muchos tréboles Aunque también Hay un espacio libre Mis Ya lo corregí Un ratito Un ratito Livia En el bosque Hay muchos tréboles Muy bien Aunque también hay Podrías poner pocos Espacios Muchos espacios Libres O muchos espacios libres Pero dos muchos Pero pon pocos Mejor Pocos espacios Libres ¿Ya? Escuchen la oración Yo tengo una Algunas plantas Y muchas Se parecen A un trébol Escuchen bien Escuchen La oración Que vamos a escribir Es Hay muchas Hay muchas Plantas Muchas plantas Que se parecen Al trébol Muchas plantas Que se parecen Al trébol Lo que decía Livia Aunque también Hay poco Espacio En la naturaleza Aunque también Hay poco Espacio Ya hemos usado Dos indefinidos Muchos Muchas plantas Poco espacio ¿Está bien? ¿Lo escribieron? Muy bien Livia No lo has Hecho Completamente Pero estaba Bien Bien Livia Ya lo hice Ya lo corregí ¿Puedo decir mi oración? Ya A ver Di tu oración Tenemos Algunas plantas Y muchas Se parecen A un trébol Y poco Espacio Algunas plantas ¿Puedo repetir? Y muchas Se parecen A un trébol Pero Algunas Y muchas Se parecen A un trébol Porque Si hay algunas No pueden Parecerse Muchas Bien Bien La última La última Que dice EPA Es una tira De figuritas ¿Quién podrá hacerlo? ¿Ustedes lo podrán hacer? La última Esta de acá Mi A ver A ver El que sepa Puede hacerlo Que hijito Mi ¿Puede repetir La oración Anterior? ¿Puede repetir La anterior Por favor? Existen Muchas Plantas Que se parecen Al trébol Aunque También Hay poco Espacio Listo Hemos terminado Hemos terminado Chicos Nos estamos Viendo He escrito Trébol Y quemado Aunque También Hay Muchas Plantas Y Algunos Son trébol Aunque También Hay Poco Espacio Ya Escribimos Eso En Yo escribí Hay muchas plantas Y Algunos Son tréboles Listo Escuchen Hay Muchas Plantas Que se parecen Al trébol Aunque Hay Poco Espacio Eso es lo que Más o menos Dijo Livia Yo se lo he Ayudado A completar Un poco El puesto De primer Grado Queda en Suspenso Para mañana Mañana En la clase De Voy a preparar El El Cartel Primero Segundo Y tercer Puesto A ver Mañana Nos toca A Razonamiento Verbal Así que Chicos A Estudiar Y a Practicar Nos vemos Dios 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 Bendiga A todos Chau Chicos Chau 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 Bien Chau Chau T Chau Gracias.